Más aceptación y menos odio, es lo que se pidió este 16 de junio en la marcha de la comunidad LGBT. La verdad es muy importante esta marcha porque estamos peleando obviamente por nuestros derechos, por la aceptación de la gente. Presenta una celebración de la diversidad sexual y una celebración de las libertades individuales y la lucha por los derechos de todos. Porque es la única fecha en el año en el que podemos expresarnos libremente sin que importe el que dirán. Amor es amor, o sea, las personas pueden sentir lo que sienten y no importa el género o la sexualidad. Solo es que dos personas amándose y creo que no nos debería de importar eso. La discriminación aún se ve presente y es uno de los motivos por lo que se sigue esta lucha. En especial en la secundaria sí, sí se burlaban mucho de mí. Cuando salía de la secundaria a veces me esperaban simplemente para atacarme. No era nada grave, pero sí me hacía sentir muy mal. Es difícil vivir una orientación sexual en un lugar como este, que es conservador. Afortunadamente la familia y los amigos, bueno, te aceptan, te apoyan, pero no falta de repente alguna agresión en la calle, una palabra, una mirada, o incluso formas de violencia mucho más fuertes, como la agresión física. Estamos batallando porque no nos daban respuesta. De hecho se metió el oficio para que nos autorizaran el recorrido de la marcha. Sin embargo, no, o sea, nada de respuestas. Tuvimos que presionar por ahí por un ladito. Entonces así fue como se nos autorizó, se nos dio luz verde para nosotros poder realizar esta marcha. Tránsito, bueno, no nos daba respuesta tan bien porque ha pasado accidentes, vamos, con las marchas de otros años. Ajá, el antecedente que tenemos. Entonces ocupamos que nos resguarden y que nos vayan, ahora sí que cuidando a todas las personas, a todos los asistentes. Entonces sí batallamos para que nos dieran la respuesta, la verdad. Sin embargo, quiero creer que ahora todo va a estar bajo control. Y el apoyo lo tenemos, sí lo tenemos, pero no en primer, este, ¿cómo te digo? Pero no como lo esperamos, o sea, lo pides de primera vez. Sin embargo, tenemos que estar insiste, 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 insiste para que se nos apoye. Eva Cabrera menciona las exigencias que tiene para gobierno del Estado, para ser una comunidad más aceptada y erradicar la violencia. Vea que no somos uno, somos bastantes personas y somos eso, personas como tú, como cualquiera, y merecemos ese cuidado, ese trato digno como cualquiera. Entonces, sí exijo, exigimos todos, por eso estamos aquí, exigiendo el apoyo, el reconocimiento como personas. Muchos aún viven con miedo de ser abandonados por sus familias, miedo al que dirán, miedo de que alguien atente contra su vida. Sin embargo, no están solos. Por ejemplo, yo con mucha de mi familia la perdí, pero encontré muchos amigos y ahora ellos son mi familia. En primer lugar, todo mundo vive un proceso diferente y al final de cuentas es una elección personal el salir del clóset o no. Sin embargo, bueno, lo que les podría decir es de que miren en su interior, se acepten como son, se amen como son, se respeten a sí mismos y no tengan miedo de amar, porque para eso vivimos. Pues tienen que hablarlo. Si tú no te aceptas primero a ti, nadie te va a aceptar. Tienen que liberarse, tienen que hablar, tienen que gritar lo que son, con orgullo. Es difícil porque probablemente sí tengan miedo, pero al fin y al cabo creo que serían más felices y se quitarían un gran peso de encima si lo aceptan y lo demuestran. Tolerancia y respeto para cualquier ser humano, sin importar sus gustos o preferencias. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.